Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal Y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si no te has suscrito Te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos Ahora si, el día de hoy vamos a reaccionar a las mejores rimas de la DEM Multiverse 2019 Ya reaccionamos a dos batallas que de hecho son la de Big Junior y Kraken vs SZ Y la semifinal de SZ vs Cloyd Así que, este, dos batallas muy buenas Y pues el día de hoy vamos a reaccionar a la copilación, recopilación o compilación como quieran llamarle De esta fecha de la DEM, vale Así que ya saben que estas, estas batallas me encantan demasiado Estas compilaciones me encantan demasiado Y que ya tenemos básicamente como una serie por así decirlo Y tarde pero seguro, así que vamos a reaccionar Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Tienes que ya partirte porque vos solo eres un gil Y cuando estáis rapeando crees que tenis la skill No tenis lo necesario para poder ganarme a mi Esta es mi bufanda de marfil Oye es que así, eso es marfil Herí un elefante, por eso es que lo querís tener así Más encima este weón me tocó a mi Yo no soy cariñito, vos no me toquí así Sorry, tú lo necesitas porque necesitas la enseñanza de tu abuelita No tengo complejo, la marioneta la dominan los viejos Dominan los viejos, sí, con la gran virtud Tengo el parlante y también la amplitud Sabí por qué necesito la enseñanza de mi abuela Porque mi abuela hacía mejores hamburguesas que tú Pero este no las clavaba Las hamburguesas eran de carne Y vos como weón las rechazabais Vos criticáis mi empresa Tu abuela te cocinaba y le rechazabais el pan en la mesa Tú eris la ley y yo soy el desacato Tú eris ogú y yo soy el manpato Yo no rechazo la carne, no rechazo el hambre Rechazo la violación de las vacas y también a los maltratos Al lado tuyo, yo soy una fracción Me callo, guadón Tengo yo la rima que sale en la vocación Estáis más volado que monje Chaolin en despegar.com Y muy bueno por eso subuyo Yo soy un gordo y tení razón capullo Yo voy al papayón y lo digo con orgullo Porque hasta ese papá es mejor papá que el tuyo Mano, la cagó, qué lindo está sonando Tú relleno, nos cambiamos posición Porque siempre somos buenos Hasta el más goleador si puede jugar de arquero ¿Acaso nunca has visto el penal que se tapó el Kun Agüero? Eso lo estrapó, es así Porque el arquero no lo vio, porque estaba de perfil Se cambió posición porque lo hizo así Pero no se puede hacer un enroque entre un peón y un alfil Ufff Te lo juro que este es el viejito de AAP Soy como el globo, tú te tenís que escapar Pero esta casa de globo es con tu globo ocular Pero ahora yo te insulto Lo siento si tú tienes solo un bulto Porque tú eres un bulto Tres contra uno A Carlos Magno le parece justo Esa rima ya la había visto, dale Pero tranquilo, no entendí la estructura Que te tiro solo de una Me habláis de que eres Somali Pero aquí yo pinto como Dalí, hermano Cuadro pintura Tú dices que eres Somali Yo te dejo en coma Si en la persona es a Somali No la callaste Tú eres goleazo, la piedra de David Está bien lo que te dice No te estoy diciendo Deja que la que el ra que el rap Que narre en el track Ya te ya desgarre A decir, a te narre Deja que la Porque te desfajera la que el arre La que el arre Ya que la versión Que yo te muestro Textos navegables Hazte parte de este rap menable Virtieron su piedra nuclear, compadre ¡Uh! ¡Navegables! Tení un mazodonte pedazo, weón El mazodonte de la era Hace tiempo se extinguió Diré que eran las estrellas Pero nunca viste el dol El corte de tus venas Reflejaba tu dolor ¡Uh! 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 ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tranquilo! ¡Nate que el arrimo! Te faltan años de trayectoria ¡Alquilo! ¡Destilo! ¡Yo me corté las venas! Y con la sangre me escribí 20 poemas y un libro Todos dicen que saben cómo funciona nuestro rap Todos saben la verdad Todos saben cómo pueden hacer pa' ganar ¿Y por qué estamos de vuelta en esta final? Que pueden entender verdad Que pueden analizar Tenemos mala experiencia uno a uno Pero tú eres menos que esa weá No tení ninguna cantidad Y sabí que al final te contorsiono Creía que este loquito podía ser un problema Pero si es que te rimo tranquilo yo lo soluciono Este loco me abandono Sabe que no tiene abono Este loquito no puedo hacer nada porque soy lobo Porque estoy oyendo a la luna Y en la cuna se mantienen todos Como tu versatilidad Pero no tiene ninguna de las habilidades Está pensando que el universo tiene una forma de pesa Pero no lo tiene porque nunca tiene mi llave Yo tengo el candado que te va a matar Porque no sabe cómo detrás de mí de todo lo que dice la nave Estás de nuevo en la final Porque el universo da segunda oportunidad Porque no te sale de repente Eso es lo que pienso si le va a pasar El sorpresazo y vos Lo único sorprendente es que le copié a otro weón Saludo a MKS La impresora se arregló Y en la fotocopia le estima lo primero que salió Jajajaja Vale Jajajaja 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 Y vos, Salay El Ganso Jajajaja Digo, mano arriba Me parece triste Creo que Jiren Hoy día no me diste Critica al público Me parece triste Porque criticaste el lugar Que tú mismo estuviste Te juro hermano Que ahora pide el socorro No estoy ni ahí Esa es la excusa del zorro Decí que eres Jiren Pero me parece triste Soy Akira Toriyama Cuando quieras yo te borro Su fuerza Una que me llena de ama Para todos esos fantasma Yo no tengo punto de defensa Porque tengo 7 escoltas que los tenía en carta trampa Hacia el ata Era una bandera negra que se volvió blanca No necesitaba decirle lo que me flaca Me volveré negro hasta que se caiga la capa Si siempre tus problemas son por el cogollo Y vos hueón siempre quedai como pollo Mira nosotros somos materia viva Tanta alternativa para tan poco desarrollo Usted no tiene disciplina Usted llegó a este parque a solo tirar rima Yo vengo a este parque De los tiempos que se tiran molotov En la revolución pingüina El primer round ya estaba Y contra las cuerdas Yo soy la aguja y también el hilo que la enhebra Trae tu hamburguesa directo hasta la selva Hago hamburguesas veganas y tu mierda Se va a la quiebra Habla de hilo y vos eres terrible hueta Pero para las veganas necesitáis recetas Vos nunca vais a llegar a la meta Si vos habláis de los hilos Soy cancuro con su marioneta Yo soy Satori porque la inventé Uuuuuh Vivo con la mierda de este El agape Te miro desde arriba El ojo en la pirámide Hasta Satori neguero matando el estilo tetero No sabes que desde ya viene matando Toda vez que viene ganarme Pero mueres de los voceros No saben hacer ni doble tempo Con estos compañeros Ya vieron que el doble tempo El mío es verdadero Yo creo que ninguno se torre Pero conmigo saben la pilla Yo tengo un doble tempo Que puede demostrarle a todos Que siempre lo deja de niña Porque no respiro Yo voy a mostrarte que vivo a ocho niña Una frase de los Simpsons Y tienes fiebre amarilla El tira sabe que tú eres pacamata Pa' verte que en el ritmo Sa' que brille y ya te mata Vos tenés pura cara de camión Aparece un transforme Y eres una transformista Una avenida Papá Que te apareciera tu apellido Atravésenlo a nosotros De aquí no salís vivo Vaya salida Como que se endemonia Pero las almas en paz Siempre alcanzan la parcimonia Porque yo entiendo Lo que sale pleno Dice vivo Y le gritan eso a pleno Porque tu punchline Significa mi relleno Significa tu relleno Que me dice esta loca Jugó a la huija Y tenía la boca rota Sabéis que el diablo Quiso comprar nuestra alma Pero no teníamos ganas De dejarlo en bancarrota Así que este es un deleite Estos solos son haters Tenemos información confidencial El G20 Y nos fumamos 20 G Ya dejé el eje Pa' que lo maneje entre tres Pero por qué no mejor Tú te reinicias En este lugar Tú rimas a la gente Solo la desquician Hablaste de Darwin Pero mejor que tú te inicias Pusa el eslabón perdido En la cadena alimenticia Pa' aguantarla Aguanta la mera Aguanta la pera Que creo que tenemos Que boxearla Así que tengo el rap Que viene cualquiera en Getty Hablay de la pata Que el cuñado Yo te paso por la de Ugetty Eso no me impresiona Solo haces el morbo Porque ahora está de moda Pero yo no pienso Eso no soy como las personas Porque cuando más te adhieres a él Más te traicionas Que me traicione mi homie Sería por plata Por kush Y por homie Por money Te lo digo Hermano Tú eres Anakin Agáchate y trágate El ob Igual que Loli Te meto a la ratonera Con la peste negra Porque te voy a llevar A la muerte Aunque no la quieras Toda No te ríes Ni aunque tus amigos Te hacen una broma Creo que el personaje Se devoró a la persona Bueno Eres terrible malo Y solo te gritan Porque ponía esa postura De marrano Herir la peste negra Pero no herir mi hermano Te dejo un antrax Hecho con un agujero De gusano Por favor No tienes razón Te falta el micro Ponerle pasión Porque esto es de corazón Y no puedes hacerlo Si te importa más Una opinión Hijo de puta Pobre de estos raperos Si acaso Me pasan un micrófono No se me acaban Los signos Pasos del efímero En el primer patrón El Coca Mendoza Pero vos en tu casa No ayudáis a lavar la losa En la casa Tengo una dama Que te lava la losa Y te hace la cama No tengo una dama Es mi mamá Agüeonado Y la respeto A más no poder Eso es verdad ¿Sabéis por qué? Se ha poculeado Si con el free No ayudo lavando la losa Porque también vivo ahí Yo también tengo una mamá Y no tengo un trabajo De calidad Me fui para Santiago Siendo un menor de edad Y trabajo Para que ella No trabaje más Pepe Grillo Dice de navegable No sabe nada De Hades Ya te sale Si mi rap te pega más Que esto es letal Que a Mejabel vales Ve a tu weá Y más encima te pasaste Disculpa al honesto Pero mi texto es grande Yo tengo la manera Mejor de razonar Y no me piden Que yo mienta Frente a una incrementada Yo no yo he mentido ¿Quién entiende Esa weá Erick terrible Gil Detente Y menos que una conversación De Bastián Paz Con Mr. Bean Ahí el push Fue el golpe Que le dieron al Bartos A vos yo te entiende Menos que Mr. Bean Con Lady Gaga Hablando de Alejandro Ese del anonimato Es el signo incógnito Buscaba Por eso yo creo Que vos no rapeáis de pana Tu talento es como Chernobyl Le echan la culpa A un sistema Siendo que el culpable Fue una falla humana Una falla humana No haría elegante Erick como Chernobyl La falla Fue una pata de elefante Él lo había escuchado Pero todavía está en el canal No necesito de protones No necesito de protones Yo me voy divirtiendo Los polos los voy invirtiendo Jesucristo no camina sobre el agua Cuando el agua está sufriendo A ver si la pillaste hermanito Yo soy como le leyendo Jesús camina sobre el agua No si es que sufre Yo no soy Jesús Cerca mío huele a sufre Uuuuuh Frente a mí ellos sufren Van a encontrar la muerte Aunque no la busquen Pero es distinta a mi versión Por eso yo ahora hago Un flip-flash con tensión Yo tengo la misma diversión Quien no sufre Y su frecuencia No alcanzo pa' la quinta dimensión Dilo Ivo Cuando vengo como un cyborg Con the I love flows Hablaste de Bill Gates Microsoft No conoce el rapión No conoce el microbot Por eso te juro Que erí un mastardo Tení un Microsoft Pero no es pa' tanto Erí un robot Porque tus sentimientos No podís cobrarlo Pero solo podís aprender A manejarlos Con el CMG Con el CMG Replica infinita Después de esto hermano Creo que lo tuyo Ya te subió Como Moisés en el diluvio Y además Replica estética Que mierda El Itherian Studio Este te lo ha cerrado Bueno, pero este no convence Este no convence Y eso pasa porque, lamentablemente Escucharte pa' los oídos no es ningún deleite Perdiste todo este breaker Espérate que este es un combo breaker Y eso pasa porque un rapero sin flow Es igual que un neumático sin aceite Neumático, si es verdad Y aquí a mi diablo Tu flow curio de mierda lo puede hacer cualquiera Más encima no están escuchando Están desperdiciando mi mejor talento Y no es fragua Me desperdician al igual que el agua Que no respalda a nadie pero igual no me complico Vaya a ver como está Ah, está la vi Más encima que te ganamos jugando ya en equipo Te pasamo por el Que gran manera de cerrar La verdad, esa rima ya la había visto De hecho muchas de las rimas ya las había visto Sobre todo las que les había dicho de Big Junior Y este Cloyd y las de Este SZ porque esas batallas las reaccioné En el canal, si no las has visto pues Pásate por No tiene mucho Hace unos días yo las subí Así que estarán ahí en los videos principales Si no en la parte de la descripción A lo mejor los pongo vale Si no se me olvida Pero bueno Este, la verdad Grandes rimas Grandes, grandes rimas Las Dem nunca me decepcionan Siempre, siempre hay algo que escuchar Para deleite del cerebro, ¿no? Así que pues nada Si el video te gustó Ya sabes que puedes dejar tu like Suscribirte si no estás suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo un video También puedes dejarme tu recomendación En la parte de aquí de los comentarios Yo la voy a anotar Y posteriormente En algún momento La voy a subir, ¿vale? Así que no te despreocupes No te preocupes Perdón Algún momento la voy a subir Créeme Así que también te dejo mis redes sociales En la parte de la descripción Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Y pues nada Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap